Dos árboles que amenazan con caer al suelo por su frondosidad y altura en el barrio Santa Rosa de Valledupar tienen preocupados a los habitantes de este sector de la ciudad en la calle 28 número 5B15 en pleno parque de esta localidad donde según ellos aseguran que cada día se torna más peligroso debido a que algunas de las ramas están podridas. El problema puntual actualmente es la problemática que tenemos con estos árboles viejos que nos están afectando aquí con las redes de la luz. Los denunciantes expresan que tras el peligro que viven gracias a las ramas de estos árboles que podrían causar daños irreparables sus niños no pueden jugar en el parque porque los juegos que allí se encuentran están deteriorados. La comunidad adolece de juegos infantiles, los niños no tienen cómo jugar y permanentemente pues está llegando gente de otros barrios aquí con otras costumbres. El director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, explicó cuál es el procedimiento que deben realizar los ciudadanos cuando en su barrio sucedan situaciones de este índole. Lo que deben hacer los ciudadanos es dirigirse a la oficina de planeación municipal o a la oficina de gestión del riesgo del municipio y la oficina de planeación o de gestión del riesgo del municipio de Valledupar solicita ante Corpo Cesar el permiso para erradicar los árboles. Caleb Villalobos manifestó que es importante tener claridad en los temas de arbolización en la ciudad y de esta manera no cometer errores que puedan afectar al entorno verde de Valledupar.